Bienvenidos nuevamente a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar sobre Dumbledore, Tom Riddle y cómo fue que Dumbledore conoció al niño Tom en el orfanato. En una escena en El misterio del príncipe, Harry visita a Dumbledore en su oficina. Dumbledore lleva a Harry a su pensadero, un objeto mágico que es usado para revivir memorias. Harry usa el pensadero y explora las memorias de Dumbledore. Es llevado al año 1938, donde un joven Dumbledore es visto visitando a un niño que parece que tiene problemas, solo en una habitación de un orfanato. Durante su visita al lugar, Dumbledore revela al niño que es un mago y le muestra un poco de sus habilidades mágicas. Riddle se sorprende, y poco después de eso, Dumbledore lo invita a Hogwarts. Tom Riddle era, por supuesto, un terrorífico niño hostil que atormentaba a los otros huérfanos. Dumbledore no sabía que había descubierto al mago oscuro más poderoso de todos los tiempos. Su actitud no importaba, no se le negaría la entrada a Hogwarts por eso. Todo mundo merece una oportunidad. Después de que Riddle comenzó a ir a Hogwarts, Dumbledore lo investigó y se familiarizó con su existencia. Sin embargo, aún no estaba tan consciente de su oscura naturaleza. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo fue que Dumbledore encontró a Riddle en primer lugar? Era un huérfano. Para comenzar a dar la respuesta, debemos hablar de la pluma de aceptación y el libro de admisión. La página oficial dice, En una pequeña torre cerrada, nunca visitada por ningún estudiante de Hogwarts, está un antiguo libro, que no ha sido tocado por las manos humanas desde que los cuatro fundadores lo colocaron ahí cuando se completó la construcción del castillo. Además del libro, envuelto en piel negra de dragón, está ahí un recipiente de tinta plateado, y de él sale una larga y descolorida pluma. Son la pluma de aceptación y el libro de admisión, y juntos llevan a cabo el único proceso que selecciona a los estudiantes para el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. El libro y la pluma entonces fueron colocados por los fundadores de Hogwarts para automatizar el proceso de selección para estudiar en el colegio. Uno de los parámetros principales para detectar estudiantes es el que sigue. En el momento preciso en que un niño muestra señales de magia, la pluma, la cual se cree perteneció a un augurei o fénix irlandés, flota hacia el recipiente con tinta y anota el nombre del niño en las páginas del libro. Esto significa que en cuanto algún niño muestra la más mínima señal de magia, se pone por escrito que son seres mágicos. Ningún niño podría realizar magia sin ser detectado, sin que el libro y la pluma llevaran registro de ello. Lo que esto significa es que mientras estaba en el orfanato, Riddle debió haber hecho algún tipo de magia, poniéndolo en el radar del mundo mágico. Un error común sobre los niños y sus primeros rasgos mágicos es creer que el ministerio es quien recibe la alerta. Una vez que reciben el detector, el ministerio se enterará de toda actividad mágica que realicen, pero antes de ser registrados, el director de Hogwarts es el primero en saber, ya que él tiene acceso a la pluma de aceptación y al libro de admisión. El director de Hogwarts en ese momento no era Albus Dumbledore, sino Armando Dippet, quien fue su antecesor hasta algún momento entre 1965 y 1971. Dumbledore era el segundo al mando y profesor de transformaciones en Hogwarts en esta época. Debido a su rol, le daba seguimiento a algunas responsabilidades como McGonagall y ayudaba a informar a los padres de los niños que habían sido aceptados en Hogwarts. Dumbledore entonces debió descubrir la existencia de Riddle en algún punto entre cuando fue anotado en el libro de admisión y el día que cumplió 11 años. Aunque se rumora que Dumbledore no sabía nada de Riddle, yo lo dudo. De hecho, en el libro parece que Dumbledore está enterado sobre todas las fechorías de Tom. Albus es muy inteligente y no dudo que haya investigado a Riddle antes de visitarlo por primera vez. Puede que no supiera qué tan oscuro llegaría a ser o qué tan destructivo sería su poder, pero seguro sabía al menos un poco sobre su historia. Después de que Harry sale del pensadero, habla con Dumbledore. Esta es la conversación que sostienen en ese momento. Harry le pregunta, ¿sabía, señor? ¿Sabía que había conocido al mago oscuro más peligroso de todos los tiempos? No. Eso es todo por el día de hoy. Si les gustó, por favor, dejen sus likes y suscríbanse. No olviden darle también a la campanita. Y recuerden, siempre se ayudará en Hogwarts a quienes lo pidan.